... Estamos en la jornada de encuentro por la educación pública, somos docentes y maestras, profesores de la escuela primaria número 4 de Victoria. Estamos hoy en esta jornada que decimos venir a la plaza del barrio. Y bueno, en este marco con actividades culturales, con talleres, con una obra de teatro de títeres. Para ver que no nos olvidamos de los alumnos, que queremos estar cerca de ellos. Y el objetivo es, bueno, generar este encuentro para que los docentes podamos contarle a los padres de los chicos. Y que por ahí no se dejen llevar tanto por las versiones del propio gobierno, que hace llegar a la comunidad. Contrarrestar la lógica de desinformación que creemos está sucediendo en los medios de comunicación. Nuestra lucha es por la educación en su totalidad, por una educación de calidad, por una inversión real y que no sea cuento, que no sea un relato. No es solamente el salario, sino que cuando se discuten las condiciones de trabajo, también estamos discutiendo las condiciones edilicias en las que está la escuela, las condiciones en las que se encuentran nuestros alumnos a diario. En todo lo que se necesita, que no es solamente el sueldo de los docentes. Esa es nuestra lucha y nuestro compromiso. Gracias. 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 Gracias.